Para un ejemplo muy concreto, en la ciudad de San Diego, en California, cuando se presenta el presupuesto, el cabildo está obligado por ley a tener al menos dos reuniones públicas para discutir el presupuesto con los ciudadanos. Y aquí en Juárez, el presidente lo presenta al cabildo y nada más tienen cinco días para discutirlo entre ellos y nada más se queda ahí. Tiene que haber un acercamiento de los funcionarios públicos a los ciudadanos. ¿Qué nos interesa? ¿Qué problemas estamos sufriendo? ¿Qué soluciones proponemos este tipo de prácticas democráticas? Yo creo que es esencial para una democracia sana. Ahora sí que nuestra democracia no se acaba en votar. Tenemos que participar más en el gobierno y que el gobierno dejar que participe. Ser incluyentes, escuchar nuestra voz, nuestras soluciones y nuestras propuestas.